con su permiso presidente con su permiso presidente estimadas compañeras y compañeros a nombre del grupo parlamentario del partido verde ecologista vengo ante esta soberanía para pedir su voto a favor del presente dictamen la igualdad para los pueblos indígenas no puede ser un discurso sino una realidad estimadas compañeras y compañeros esta iniciativa surge de la experiencia de una compañera que tuvo que pasar por circunstancias complicadas en una comunidad que por usos y costumbres o por lo menos eso se manejó de manera formal no pudiera concluir que ella había podido ganar una representación en su comunidad yo festejo me alegro que esté aquí con nosotros formando parte de la 62 legislatura la compañera Ufrazina Cruz quien ha dado una lucha muy fuerte precisamente para representar un ícono de la lucha de los pueblos indígenas y principalmente de las mujeres indígenas para lograr tener derechos de igualdad pero compañeras y compañeros dividamos el asunto de la en dos temas el primero si verdaderamente cumplimos lo que dice la constitución porque la constitución nos marca que los indígenas deberían de estar representados existen 29 distritos que tienen más del 40 por ciento de población indígena y sin embargo en esta soberanía no podemos terminar de contar con los dedos de la mano que haya 10 representantes de compañeros o compañeros y compañeros de la que emanen de los pueblos indígenas que emanen de los pueblos indígenas mucho menos podemos decir que haya mujeres que tengan los mismos derechos no ya que los hombres en general sino de las mismas mujeres que no estamos en las comunidades indígenas estas compañeras que como ya bien lo decía uno de los oradores que me antecedió sufren una triple discriminación ante ser mujeres ser pobres y tener que enfrentar circunstancias de violencia como las que han tenido que enfrentar aquellas que han tenido que recurrir incluso a las que han conocido hacerlo al tribunal electoral para que defienda sus derechos y puedan ser electas en algún cargo de representación popular pero bueno este caso de las compañeros de las comunidades indígenas no es un caso coyuntural las mujeres en general no tenemos representación en las presidencias municipales en todo el país por eso esta propuesta esta minuta que el día de hoy les pedimos que voten a favor tiene una importancia fundamental porque teniendo en la norma la obligatoriedad de garantizar que haya derechos protegidos a partir de que se pueda resguardar en algún juicio de protección a los derechos ciudadanos ese derecho esa garantía compañeras y compañeros es un gran avance que bueno que la compañera que no solamente ha logrado estar representando esas comunidades en esta soberanía en esta honorable legislatura que bueno que la compañera tuvo oportunidad de ser representante de su estado en Oaxaca en un distrito local pero también ojalá que esto que hoy es vaya vamos a votar todos a favor y espero que así lo hagamos pueda garantizar que más mujeres indígenas puedan representar sus municipios porque solamente con la igualdad vamos a lograr una justicia verdadera solamente con la igualdad vamos a lograr que haya una consolidación democrática y si no integramos a los pueblos indígenas y en especial a estas mujeres a esta revolución democráticas a esta revolución democrática que necesitamos hacer inmediatamente en todos los puntos del país no vamos a poder decir que esta legislatura ha cumplido con su verdadero papel compañeras y compañeros los conmino a votar a favor y espero que este cambio que se dé normativo pueda generar los grandes cambios en estas comunidades muchas gracias muchas gracias compañera diputada Cámara de Diputados 62ª Legislatura